La banda no va a quedar en la entrada y queda que nunca oiga ¿Cómo canta Monterrey de Nueva York? ¡La banda no va a quedar en la entrada! ¡Soledad, la unidad que viene cuando todos se van! ¡La unidad que hoy nace, puedo llorar! ¡Que no me hace ni un retoche, deja que me desahoyerá! ¡Soledad, siempre con los tiempos ya deje de vivir! ¡Y rompí la promesa para no ser infeliz! ¡Ya me estoy aquí llorando por haberlo amado tanto! ¡Buscarlo donde lo encuentre, que arrebatalo de entregarmente! ¡Llévatelo de la mano, que enciende el senso alcorí! ¡Súbelo, patalo, ámalo, y si me quiere, esperástalo! ¡Y nada lo que sienta eso, que me tiene aquí sin aliento! ¡Soledad, soledad, soledad, daño un favor yo! ¡Que lo pruebo, aunque sienta lo que siento! ¡Soledad, soledad, soledad, daño un favor yo! ¡Estoy un trono, y se sepa que los toros son elat! ¡Soledad, soledad, daño un favor yo! ¡Soledad, soledad, daño un favor yo! ¡Esta draga está cabralado! ... Es difícil estar aquí en esta noche. Yo creo que después de todo ese renajo de la intupeza, sabemos valorar de una mejor manera la vida. Y también las expresiones de amor. Porque eso de repente, de no poder dar los abrazos y los besos, de la manera en que estamos acostumbrados, neta que como que duele un poco, ¿a poco yo? Pero esto yo creo que nos va a servir, sí, ¿sabes? Nos va a servir para valorar más la vida. Imagínense cuántas veces...